El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Aprueban fortalecer las adopciones de menores de edad, posiciones encontradas entre sindicatos y empresarios por jornadas especiales de trabajo. Diputados reclaman a ministro de Hacienda por manejo de las finanzas públicas y exigen soluciones concretas para bajar el déficit fiscal. Y diputados acusan a miembros de la Junta Directiva de Asebanacio de maquillar situación a asociados. Vamos al detalle de las informaciones. Colocar en el centro de la decisión de qué familia quiere tener un menor de edad en la medida de lo posible es la alternativa que los diputados aprobaron mediante un proyecto de ley. Se trata del Expediente 21.037, Resguardo del Interés Superior del Niño y de la Niña en los Procesos de Adopción. Y busca modificar el Código de Familia con el objetivo de garantizar que la adopción de personas menores de edad se realice a partir de criterios técnicos y jurídicos, debidamente regulados, que consideren la idoneidad de los adoptantes y primordialmente la historia, requerimientos y necesidades de las personas menores de edad en todas las áreas de su desarrollo. Así lo manifestó el diputado Enrique Sánchez, proponente de la iniciativa. La ley para incorporar el interés superior de la persona menor de edad en los procesos de adopción es un cambio de paradigma en cómo se manejan los procesos de adopción en el país, que además nos haya recomendado la UNICEF y el mismo Patronato Nacional de la Infancia, porque en la actualidad los procesos de adopción están basados principalmente en cuáles son los deseos y necesidades de las personas que desean adoptar y no necesariamente de la persona menor de edad. Entonces con este cambio que se hace en la legislación, lo que se está colocando en el centro del proceso son las necesidades del niño o la niña en adopción, incluso la obligación de consultarle su opinión cuando eso sea posible sobre las personas que lo van a adoptar, sobre sus sentimientos, sobre el proceso, en fin, es un cambio en el paradigma de las adopciones para que el centro del proceso sea el interés superior del niño y la niña. También los legisladores votaron en el trámite de segundo debate y definitivo el expediente 21.504, ley que autoriza el otorgamiento de un segundo bono familiar de vivienda para personas con discapacidad. La buena voluntad que han tenido con este proyecto de carácter social que responde a una realidad que está ahí en las comunidades de Costa Rica, que tiene a muchas familias sin calidad de vida, que tiene a muchas personas sufriendo impedimentos para vivir mejor en su hogar. Este proyecto ha sido en un trámite, diría, bastante rápido. Detectamos un error, hubo la voluntad para corregirse, para retrotraerse en primer debate y lo cierto es que ciertamente va a resolver muchísimas realidades allá en las comunidades de todo Costa Rica. Recibió segundo debate también el expediente 20.767, Ley de Reconocimiento y Promoción de la Lengua de Señas Costaricense-Lesco. Y se hace este reconocimiento porque hay derechos que tiene esta población de acceso a la comunicación y a la información. O sea, con todas las facilidades que tenemos las personas que estamos aquí presentes de comunicarnos, de escuchar, de poder tener acceso a todas las formas de comunicación, las personas sordas no lo tienen. Entonces se les priva de ese derecho. Por eso es tan importante este reconocimiento en el cual se asignan y se detallan responsabilidades muy claras para el Estado, para las empresas públicas y privadas, para las instituciones de educación públicas y privadas, para los servicios en general. Y ya será ley de la República el texto 20.406, una reforma al Código de Familia, la reivindicación de la autonomía de la voluntad en el proceso de divorcio, con algunos legisladores manifestándose en contra. No se necesitará ninguna otra justificación para divorciarse. Solamente que uno de los dos alegue incompatibilidad y ya no serán necesarios juicios, ni tampoco el mutuo consentimiento para romper judicialmente el vínculo matrimonial. Otro aspecto relevante es que la resolución número 2008 guión 17.099 de la Sala Constitucional declaró inconstitucional cualquier plazo que la ley imponga entre el momento del matrimonio y la solicitud de divorcio. Las tres iniciativas pasan al Poder Ejecutivo para su ratificación final. Los representantes sindicales y del sector empresarial mostraron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos posiciones encontradas con respecto al proyecto que busca establecer jornadas especiales de trabajo. Olman Chinchilla Hernández, presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses y Mario Rodríguez Bonilla, secretario general de la Central General de Trabajadores, pidieron el archivo inmediato del expediente 21.182. Chinchilla Hernández señaló que con esta propuesta se perjudica principalmente a las mujeres y la vida en familia. Nuevamente nos encontramos ante un proyecto de ley que con el objetivo de proteger los intereses y solucionar los problemas de productividad de las empresas pretende flexibilizar sin parámetros suficientes valios uno de los temas más sensibles del derecho del trabajo. La jefa de fracción del PLN, diputada Silvia Hernández Sánchez, refutó que esta iniciativa venga a perjudicar a la mujer, ya que más bien se pasa de dos a tres días libres. Porque casualmente ahora que usted lo mencionaba habla de jornadas diarias, haciendo una alusión al tema semanal, cuando en este proyecto casualmente la bondad que podría permitir optativa y voluntariamente es tener tres días libres en lugar de dos. Entonces, consecutivos, estamos mezclando un estudio que habla de los niveles de salud para Alemania y Reino Unido, si no me equivoco, los casos que mencionó, que habla de temas claramente cuando eso se hace de forma semanal y no como lo está estableciendo el proyecto. Por su parte, el secretario general de la Central General de Trabajadores, Mario Rodríguez Bonilla, puso de ejemplo el tiempo que las personas invierten en movilizarse a sus trabajos. Quisiéramos como último dato sobre este proyecto hacer el siguiente ejemplo. Un trabajador dura dos horas alistándose, alistándose él y a sus familiares para salir de su casa. Luego, un trabajador gasta de su tiempo tres horas al día charladándose hasta su centro laboral. Luego, un trabajador labora doce horas al día con este proyecto de ley. Al final, un trabajador realiza tres horas de quehaceres familiares. Al final del tiempo, sumado a esto, son 20 horas. El día consta 24 horas, señores diputados. Quedan solamente cuatro horas diarias para dormir, para cuidado personal, familiar y superación personal para un trabajador. Se limita el derecho a la superación. Los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio, la Unión de Cámaras y el Consejo Superior de la Competitividad apoyan los cambios en las jornadas de trabajo. Así lo dieron a conocer Chile Saborío y Enrique Gloff. Se ha dicho que este proyecto es bueno o malo para las mujeres, pero este es un proyecto que hasta donde nosotros entendemos no está destinado ni para hombres ni para mujeres, es para todo el mundo. Sí podemos conciliar mejor trabajo y familia si los dos cónyuges están trabajando y tenemos familias a cargo. Podemos hacer una mejor conciliación de esto y además mejora la competitividad de las compañías. Primero porque no es un cambio de jornada, no es cierto que se cambie la jornada, sino que es una modalidad de jornada adicional que se está ampliando para temas excepcionales y eso nos parece de la mayor importancia porque hay que desmitificar el asunto de que se está cambiando la jornada. No es obligatorio para los trabajadores que ya están empleados en este momento, tiene que haber un consentimiento expreso y además es una reforma pensada en quienes no tienen trabajo hoy. No se puede seguir legislando las personas que ya tenemos trabajo, tenemos que pensar en ese millón de personas que están sin trabajo formal. El proyecto en cuestión que hoy nos tiene aquí es apoyado decididamente por el sector empresarial, por la unión de cámaras y asociaciones de empresa privada y las organizaciones representadas y hemos efectuado observaciones importantes y necesarias que deseamos reiterar. La diputada Carolina Hidalgo consultó cómo podría ayudar la iniciativa con el desempleo. En alguna estimación y en qué se basaría esa estimación sobre cómo disminuiría el desempleo de este proyecto. Hicieron valoraciones las tres organizaciones en general, pero me gustaría más saber si han hecho algún ejercicio un poco más aterrizado. Sí tenemos, le repito, el tema de los trabajos por temporadas que permitirían entonces crearse en el marco de la anualización. Estamos hablando de alrededor de unos 10.000. La reforma al Código de Trabajo busca reducir los días de trabajo durante la semana, pero amplía las horas laborales al día. De ahí las posiciones de los sectores. Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminaron el proyecto 21.192, con el que buscan castigar el acoso y hostigamiento sexual en el deporte. Según explicó la legisladora María José Corrales de Liberación Nacional, la intención es promover cambios legales para proteger a las víctimas. La iniciativa establece varias sanciones, sobre todo para aquellos funcionarios o entrenadores que cometan acoso sexual a los deportistas. Según datos del ICODER, 7 de cada 20 deportistas ha vivido acoso sexual u hostigamiento. El proyecto pasará ahora a formar parte de la lista de iniciativas que hacen fila en el plenario legislativo. Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público le reclamaron a varios miembros de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional por supuestamente maquillar la situación de esa asociación. Según la legisladora Franji Nicolás de Liberación Nacional, los asociados no tenían acceso a la información fidedigna. ¿Cómo se dan todas estas ilegalidades y no se discuten en asamblea de socios? ¿Cómo en asamblea de socios no conocen los estados financieros de créditos incobrables que se le están prestando a terceras personas, que hay aparentes créditos que se aprueban sin mucho trámite y sin mucho requisito? Me genera una extrañez porque no sé si es que en la asociación se reunían para ver otras cosas y estos temas no se tocaban o era que se le maquillaba a la asociación lo que estaba pasando por dentro. Eso que usted señala justamente forma parte de los presuntos hechos irregulares que están bajo investigación en la fiscalía, ¿verdad? Nicolás también acusó a los directivos por ser funcionarios de alto rango del Banco Nacional, situación que rozaba la legislación. ¿Que si supo usted si Jorge Agüero y Óscar Prado formaron parte de la Junta Directiva de Acebanacio? Ellos tenían, ellos eran empleados de alto nivel del Banco Nacional, ¿formaron parte también de la Junta Directiva de Acebanacio? Ellos sí formaron parte de la Junta Directiva de Acebanacio. Bueno, ahí usted nos está manifestando otra transgresión más a la ley donde se está incumpliendo una prohibición porque casualmente aquí puede haber un conflicto de intereses donde miembros de alto rango formen parte también de la Junta Directiva de Acebanacio. Además, los legisladores le cuestionaron a los funcionarios el haber otorgado créditos a personas que no pertenecían a Acebanacio, esto pese a no tener autorización legal para hacerlo, entre ellos a Juan Carlos Bolaños, empresario que hoy descuenta prisión preventiva al ser cuestionado por estafa y a quien se le entregaron 22 mil millones de colones. Cuando decide la Junta Directiva conceder préstamos a terceros, pese que a la ley lo prohíben, la ley 6970, la 6.970, en su artículo 8, dice que está absolutamente prohibido hacer partícipe de los rendimientos, recursos, servicios y demás beneficios de la asociación a terceras personas. ¿Cuándo y por qué entonces la Junta Directiva aprueba esto, pese que la ley dice otra cosa? Yo, de mi caso personal, digo, yo realmente es un tema que no lo conocía, tengo que hablarles con la honestidad, ya les comenté las cosas, en mi caso yo no lo conocía. Ustedes sí se deben de acordar de esto, ¿conocen ustedes la ley 6970? Por el número no la conozco. Por el número no la conoce, ¿usted tampoco la conoce? Por el número no. ¿Su nombre, digan el nombre por favor, para que queden actas? ¿Mi nombre? Sí, completo. Lorena Herradora Chacón. Don Minor, usted no la conoce, usted dijo que por el número no y don Exxon tampoco. ¿Usted, por favor? No, tampoco, por el número no. Muy bien, vean el nivel de irresponsabilidad de ustedes. Déjenme decirles que la 6970 es la ley precisamente del solidarismo en este país. Vean el nivel de irresponsabilidad de ustedes de aceptar una función de Junta Directiva durante varios periodos y ni siquiera conocían la ley del solidarismo. En total, en Acebanacio se otorgaron 14 créditos, supuestamente irregulares, por un monto cercano a los 11.000 millones de colones. El alto déficit fiscal con el que cerró el 2019 alarmó a los diputados, y es que esa cifra llegó a su registro más alto en los últimos 40 años, alcanzando el 6,96% del Producto Interno Bruto. Debido a esto, Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, tuvo que explicar a los legisladores las medidas que adoptará el gobierno para mitigar el impacto de ese déficit, que según advirtió el jerarca, sin la reforma fiscal aprobada, esto hubiese sido del 8,44% del PIB. Silvia Hernández, jefa de la bancada liberacionista, mostró su preocupación por el crecimiento de la deuda del país, que este año podría sobrepasar el 60% de la producción nacional. Y muy probablemente donde van a existir una serie de interrogantes en este plenario, y al pan, pan, vino, vino, es tener una reacción suya directa con la deuda como porcentaje del PIB y la aplicación de la regla fiscal, cuando supera el 60%, y casualmente ya lo veíamos en su filmina, marzo, abril, es cuando toca ese nivel. La deuda como porcentaje del PIB, si no hacemos nada, usted tuvo la proyección ahí, la deuda va a pasar el 60% este año, y para el 2021 va a estar 62%, lo que significa, como dice usted, una restricción importante en el crecimiento del presupuesto, tanto del gasto corriente como el gasto en infraestructura. Eso sería recesionario, y yo no sé si eso es lo que el país quiere hacer. Durante su comparecencia, el jerarca anunció que la calificadora Moody's estaría rebajando la calificación de Costa Rica a esta pasaría de BA1 negativo a BA2 estable situación que preocupa a los legisladores. La reacción de los diputados no se hizo esperar. Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, manifestó su descontento con la noticia y le pidió al jerarca explicar los factores que influyeron en la baja calificación. No dijo cuál era su propuesta de reducción de transferencias, no lo dijo. No dijo claramente si se ajustaba o no se ajustaba a los oficios de la Contraloría sobre la regla fiscal. No contestó mi comentario sobre Moody's y sobre lo que Moody's pide para mejorar la calificación de Costa Rica, concretamente que el gobierno implemente efectivamente ajustes presupuestarios estructurales que reduzcan materialmente el déficit fiscal. Para que quede muy claro que el señor ministro no dijo cómo va a construir el siguiente presupuesto, si con base en el presupuesto ejecutado o con base en el presupuesto ordinario, lo cual permite hacer colchones que se han venido haciendo históricamente y sobre los cuales la Contraloría General de la República ha advertido. Y finalmente que no mencionó ninguna de las reformas estructurales que se requieren en este país para que este gobierno nos deje de sangrar. Si el señor ministro tuviera bien referirse a algunos de estos puntos, pues yo se lo agradecería. Que la Contraloría ha propuesto que se verifique el cumplimiento con la ley 9635 sobre lo de vengado y no sobre lo presupuestado. ¿Verdad? Mi opinión es que eso no debe ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro lo suficientemente claro, don Pedro? Eso no debe ser. Desde un punto de vista de política económica de este país, eso significaría hacer el presupuesto de la República pro-cíclico eliminar los incentivos para reducir el gasto dentro de un año bajo el monto aprobado por la Asamblea Legislativa en el presupuesto de un año particular. Sobre, ojalá esto ya esté claro, don Pedro, muchas gracias por darme la oportunidad de ser todavía más claro. Sobre lo que dijo Moody's, don Pedro, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Un cambio, una medida presupuestaria de bajar el déficit y aumentar el ingreso en 2.75 del PIB sobre 3 años. Cuando la ley 9635 da un rendimiento de solo 1.75 y ese 2.75 viene de cambiar las estructuras de la economía costarricense a través de tecnología, ese es un cambio estructural y mayor. Y lo peor, y lo mejor de todo es que no le va a tocar el bolsillo a ningún costarricense que esté bajo la ley y que esté cumpliendo con la ley. Es nada más obligar a los que no quieren pagar, a los que están evadiendo la ley hoy existente, a que paguen con inteligencia. Eso es un cambio estructural. Y Moody's, si tiene razón, don Pedro, hay que hacer cambios estructurales en este país. Hay que bajar los... Si Moody nada más le dice a usted que lo que importa son los cambios estructurales en el presupuesto, yo creo que está siendo incompleto y tal vez deberíamos leer el comunicado juntos, porque lo que a ellos les importa hoy son los resultados del déficit, de la deuda, del costo de intereses, etc. La oficialista Laura Guido le pidió al ministro de Hacienda medidas concretas para combatir la evasión y la ilusión fiscal. Además, Guido manifestó que es necesario asegurar que no se afecten entidades con el anuncio de que el superávit de varias instituciones, que asciende a 226 mil millones de colones, se utilizaría en amortizar deuda. La apuesta de destinar 226 mil millones de colones de superávit de instituciones para amortizar deuda, le solicito, ministro, me confirme que esto no estaría afectando la prestación de servicios que dan estas instituciones. Igualmente, la apuesta de tomar decisiones con respecto de FANAL, también le solicito, ministro, me confirme que esto no estaría afectando la sostenibilidad del CNP, del PAI y que está buscando más bien blindar esta institucionalidad fundamental para el agro, que es uno de los sectores sensibles en la reactivación económica y en la posibilidad de tener una economía activa en los sectores rurales del país. La concesión o la posible venta de la FANAL va a mejorar la posición financiera del CNP y la capacidad del CNP de implementar el PAI. La FANAL le cuesta dinero al CNP hoy y más bien quitarle ese peso financiero ayudaría a que el CNP ejerza sus funciones de una manera más efectiva. Con respecto a los fondos que presentamos hoy en el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, esos fondos los discutimos con todos y cada una de las instituciones autónomas y organismos descentralizados. Esos son fondos que por ahora no se han comprometido, son fondos que en el caso de, como ustedes verán en la ley, FONATEL han estado ociosos muchos años. Entre las medidas que propone el Poder Ejecutivo también figuran el concesionar la FANAL y vender VIXA para atacar el déficit fiscal. Además, el ministro aseguró que el proyecto para ordenar el empleo público llegaría a finales de este mes de febrero al Congreso. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 12.45 de la tarde de lunes a jueves En Youtube somos Parlamento CR En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr